Así es, ya estamos de regreso dentro de la cocina de Café Caliente y así como vimos en el adelanto al inicio del programa, el día de hoy vamos a estar trabajando unos deliciosos sándwiches de estilo Philly, pero lo que les comentaba, vamos a darle un pequeño giro. Vamos a darles un giro italiano ya que vamos a estar agregándoles tres ingredientes italianos para darle un giro a este tradicional emparedado que ya la mayoría de nosotros conocemos, amamos y bueno, el sándwich Philly, como les comentaba, si no lo conocen, es un tipo de emparedado que se hace a la parrilla o sobre una plancha y es a base de tiras o fajitas de res, pollo o cerdo, también va salteado con cebolla, chile verde y luego es fundido con queso que se derrite, es decir, puede ser quesillo, si estamos hablando de algo tradicional aquí en Honduras, también puede ser queso mozzarella, que es el que vamos a usar el día de hoy o también otros tipos de quesos como provolone, queso cheddar, con tal de que se funda y se derrita. Ahora, para que no se pierda ningún detalle, en este momento estoy elaborando el aderezo del sándwich Philly. Aquí lo que mezclé fue aproximadamente una taza de mayonesa y le incorporé dos cucharadas de mostaza picante. Ahora, esta mostaza picante usted puede sustituirla por cualquier tipo de mostaza que usted pueda tener disponible en casa, ya sea mostaza de la amarilla tradicional o mostaza Dijon. Ahora, muy bien, vamos a colocar aproximadamente una cucharada de este aderezo que acabamos de elaborar sobre cada uno de los lados de un pan tipo submarino. Ahora, el pan tipo submarino es bien similar a lo que es o lo que se podría conocer como un medio baguette, ya que en algunas tiendas así le llaman, pero puede también utilizar pan baguette sin ningún problema. Lo que necesitamos es un pan lo suficientemente ancho para poder aguantar todo el relleno que nosotros le vamos a colocar a nuestros emparedados. Entonces, muy bien, ya tenemos nuestro, ya tenemos listo ya el aderezo sobre el pan. Ya también de igual manera, aquí este es uno de los ingredientes italianos que vamos a utilizar. Este es salami. Aquí podemos utilizar cualquier tipo de salami que nosotros tengamos a disponibilidad. Y lo que haremos será colocar una rodaja sobre la base de cada uno de nuestros sándwich fili. Recuerden, este es un giro italiano a esta receta. Vamos a colocar en este momento la carne de res que les comentaba estaba cocinando al inicio del programa. Ahora, bueno, los productos de carne preempaquetados, algunos de ellos nos traen pues algunas variedades de carne de res en fajitas o carne de cerdo en fajitas ya previamente condimentada con un sazón estilo mexicano o de tacos. Entonces, este es el tipo de carne que nosotros utilizamos para nuestros emparedados de tipo fili el día de hoy. Ahora, bastante cuidado cuando nosotros coloquemos el relleno no queremos saturar demasiado el emparedado porque de lo contrario no va a cerrar cuando ya nosotros querramos plancharlo. Digo la palabra planchar porque tenemos una plancha o paninera el día de hoy para ayudarnos. Ahora, muy bien, vamos a colocar la cebolla, cebolla roja picada. De igual manera, vamos a colocar chile dulce picado. Muy bien. Y ahora vamos a colocar, aquí tengo jalapeño, chile jalapeño en trocitos, un toquecito picante para nuestro emparedado. Y luego, ya una vez que tenemos esto listo, vamos a colocar unas hojas de albahaca, albahaca fresca. Y sobre el otro extremo vamos a colocar el queso mozzarella que ya corté en rodajas. Y vamos a colocar aproximadamente unos 4 o 5 tomates cereza dentro del mismo. Y vean, así ya vamos avanzando y terminando con nuestros emparedados de tipo fili para el día de hoy. Entonces, vean, versión italiana de estos deliciosos emparedados. Ahora voy a cerrar con bastante cuidado y procuremos que el extremo cierre con el extremo del pan. Porque de lo contrario se nos va a salir el producto, va a ser mucho más desordenado. Y en este momento voy a colocar dentro del grill, plancha o sandwichera mi emparedado fili. Vamos a terminar el siguiente mientras este termina de tostar. Y nada más recordamos el orden que vamos armando. Primero colocamos el aderezo a base de mayonesa mostaza. Luego una rodaja de salami. Encima colocamos la carne ya precocinada de fajitas y en trocitos. Luego agregamos la cebolla roja, chile dulce picado en tiras. Vamos a agregar un poquito más. Y también agregamos chile jalapeño. El día de hoy estoy utilizando uno ya en lata, que es mucho más práctico. Y ya viene picado. Entonces, vamos a colocar las hojas de albahaca. Recuerden, es un giro italiano al emparedado fili. Y colocamos dos rodajas de queso mozzarella. Y vamos a colocar aproximadamente 4 a 5 unidades de tomate cereza. También usted puede colocar de las rodajas de tomate pera o tomate manzana. No hay ningún problema. Yo prefiero el tomate cereza por el sabor dulce predominante que tiene en comparación a las otras versiones o variedades de tomate. Entonces, vean, y así con bastante cuidado, pueden utilizar la ayuda de un cuchillo. Vean, cerramos nuestro emparedado fili. Y recuerden, siempre procuremos el pan. Si nosotros refrigeramos el pan, porque yo sé que en algunas regiones de nuestro país el calor arruina demasiado rápido el pan, pues solamente procure retirarlo de la refrigeración durante un momento. Entonces, ya solamente necesito ya un plato para poder retirar el sándwich que ya teníamos adelantando dentro de la sándwichera. Y en este momento, pues ya nosotros estamos listos para colocar la segunda porción de nuestro emparedado de tipo fili. Vamos a retirar la primera y ya nosotros de esta manera vamos cerrando nuestra receta de friendo y comiendo el día de hoy. Un delicioso emparedado tipo fili que tenemos listo para que usted en casa pueda disfrutar. Un delicioso almuerzo rápido, pudieron observar, tencillo. Y en este momento vamos a observar los ingredientes para este delicioso emparedado fili. Dos unidades de pan tipo submarino, dos tazas de fajitas de res cocidas y marinadas. Un cuarto de taza de chile dulce verde en rodajas. Un cuarto de taza de cebolla roja en tiras. Cuatro cucharadas de mayonesa. También necesitamos una unidad de chile jalapeño en rodajas. Una taza de queso mozzarella en rodajas. Media taza de tomate cherry en mitad. Cuatro rodajas de salami italiano. Dos cucharadas de albahaca dulce y dos cucharadas de mostaza picante. Y con esto, con esta deliciosa receta que elaboramos el día de hoy, nos vamos a una corta pausa comercial. Usted no le cambie porque tenemos más premios, sorpresas, información y entrevistas aquí en su casa de Café Caliente.